Veteranos de guerra se concentraron frente al Ministerio de Hacienda para pedir la remoción de Nelson Fuentes como ministro, alegando que no está cumpliendo con la orden del presidente Bukele de aumentar su pensión en 50 dólares para 2020. Agradecerle al presidente de la República por haber dicho que incrementaba, pero a la vez también decirle al presidente que la ley habla de 300 dólares, no habla de 50 dólares, pero también esa indicación que dio el ministro de Hacienda no le ha cumplido esa orden. Por lo tanto, como este ministro de Hacienda viene de otras administraciones donde los ha engañado y los ha enganchado y los ha traicionado a los veteranos, por eso es que nosotros no confiamos en este ministro de Hacienda. Ha tenido tiempo para presentarlo ante la Asamblea Legislativa y no ha sido capaz de presentar de dónde va a salir la plata el incremento. Por eso estamos pidiendo la cabeza y que lo mueve de inmediato. Y así como muchos ministros que le están falseando datos, señor presidente, ya es tiempo que usted ponga su propio gabinete y que no tenga estos funcionarios que vienen de otras administraciones que lo están dejando muy mal. Ante la ausencia del ministro, los veteranos se desplazaron hasta la Asamblea Legislativa, donde el titular se encontraba reunido con los diputados y ofreció declaraciones sobre el financiamiento para el aumento de las pensiones. Con respecto a los veteranos, vuelvo y repito, estamos preparando el decreto. Deben confiar en la palabra del presidente de que así se va a presentar el incremento. Estamos buscando la fuente de recursos. No es deuda pública ni son ahorros del ejercicio 2019. Es recursos frescos que deben de entrar al Ministerio de Hacienda que no implican tampoco ninguna razón impositiva. Este es un informe de la prensagrafica.com.